Y con la figura de Marcelo Bartichotto como emblema, blanco y negro y el Club Social y Deportivo Colo Colo lanzaron hoy su proyecto de remodelación del Estadio Monumental. La idea como le marca Felipe es tener un nuevo recinto para los salvos para el año 2025, 2025, año del centenario, el cacique. Hola, 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 ¿cómo están? Y el hijo pródigo regresó. Es un sueño que arrancó allá por el 2010. Marcelo Pablo Bartichotto de la mano del Club Social volvió a Colo Colo para hacer la cara de un proyecto monumental. Estamos trabajando para que en el 2025 tengamos nosotros una casa nueva. El campeón de América volvió por un remodelado estadio para los colocolinos el 2025, año del centenario, trabajando de la mano con blanco y negro, su principal foco de crítica en el último tiempo, por eso la aclaración. De partida yo no soy, no voy a ser empleado de blanco y negro y tampoco voy a ser remunerado. De aquí a cinco años el David Arellano debiera tener otra cara. Vamos a generar una calendarización de reuniones en Europa con fondos de inversiones, con arquitectos, vamos a visitar estadios. ¿Qué estadio estará pensando blanco y negro para el 2025? Mosa sueña con el del Besiktas, el diseño de Palmeiras también podría ser, pero Mayne Nichols fue más allá. Nadie puede hoy día, si quiere hacer algo en los estadios, no ir al del Tottenham que es lejos, hoy día es la joyita del mundo. Si hasta el propio Barti tiene un anhelo para los colocolinos. Sueño con tantos estadios, el del CENI de San Petersburgo. Modelos varios, ideas miles, pero la consigna por Macul es una. El ideal es que nuestro estadio forme parte de la candidatura de Chile junto con Paraguay, Uruguay y Argentina a la Copa del Mundo 2030 y que esta sea la sede que postule Chile para jugar, por ejemplo, un partido a las semifinales. Un sueño monumental que comienza con Bartichotto, habrá que financiarlo, vender la marca es una opción, pero el 7 del pueblo advierte. No sirve de nada tener un estadio para 60.000 personas si lo vamos a llenar dos partidos al año. Yo sé que el socio se va a unir, yo sé que el socio se va a comprometer de nuevo como tantas veces lo hizo.